En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Oración Oh Dios, que enalteciste a tu evangelista San Marcos, con la gracia de la predicación evangélica, concedenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas, que sigamos con fidelidad las huellas de Cristo. Él, que vive y reina contigo, por los siglos de los siglos. Amén. Querido Señor, te agradecemos por darnos a San Marcos como ejemplo de santidad. Ayúdanos a imitar la devoción a ti, que mostró al trabajar como misionero para tu iglesia. San Marcos, sabemos por los hechos de los apóstoles que acompañaste a San Pablo en uno de sus viajes misioneros. Aunque probablemente encontró difícil este estilo de vida, continuó sirviendo a Dios. Por favor, lleva mis peticiones ante Dios, a quien serviste. A pesar de que partiste del viaje misionero de Pablo, dedicaste el resto de tu vida a servir a Dios y a su iglesia. Se cree que incluso estableciste la iglesia en Alejandría. Ora por mí, para que siempre esté deseoso de servir a Dios en mi vida. Ora para que nunca pierda la oportunidad de predicar las buenas nuevas a otros. Por favor, también te pido por, decimos nuestras intenciones. San Marcos, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Marcos, evangelista, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.